Vamos al estadio Raúl Salbusi, donde el domingo se enfrentaban por la reserva San Miguel y Atlético de Roque Pérez. Iba a ser victoria 1 a 0 para el conjunto visitante. Equipo realmente muy fuerte en esta divisional. San Miguel que formó con Fittipaldi, Luis Echegaray, Sebastián Francioni, Federico Pettinato, Ignacio Vanegas, Walter Garnica, Fernando Oliva, Joan Berón, Diego Herrera Osvaldo, Arricau. El equipo herense que fue todo el encuentro 0 a 0 faltando 5 minutos, una pelota cruzada, dudas en el arquero y el conjunto Roque Perense que terminó facturando y llevándose los 3 puntos. Las Heras por su parte en su visita a Dorrego perdió 3 a 0 en reserva en una jornada de domingo que fue muy complicada para los equipos herenses. Solo logró ganar la segunda división del Albi.